muy buenos días queridos estudiantes sean bienvenidos a este vídeo tutorial en el día de hoy vamos a ir trabajando con lo que es la plataforma de google porque el tema que vamos a tratar es cómo crear un correo electrónico en la plataforma de gmail lo primero que debemos hacer es ir a nuestra página principal de google www.google.com ya yo la tengo abierta en mi pantalla lo segundo es en la parte superior derecha de su pantalla en la esquina superior derecha hay un icono con un fondo azul que vemos aquí que dice iniciar sesión para crear nuestro correo electrónico vamos a darle clic izquierdo a este icono que nos va a redireccionar a una segunda pantalla para iniciar el proceso nos sale esta pantalla como yo tengo varios correos registrados aquí nos dice elegir una cuenta como es un correo nuevo vamos a seleccionar la opción usar otra cuenta nos pide un correo si la cuenta no estaba registrada pero como dije anteriormente vamos a crear una cuenta nueva dentro de la opción crear cuenta aquí nos sale un menú de dos opciones la primera si el correo es para mí si es de uso personal yo le voy a dar la opción que dice para mí si el correo es de uso empresarial o de uso para negocio yo le voy a la opción para administrar mi negocio como es de uso personal vamos a dar la opción que dice para mí esperamos unos segundos y ya google nos redirige a la pantalla donde vamos a crear nuestra cuenta de google que nos pide el nombre y el apellido voy a elegir el nombre al azar en el nombre de usuario miren que nos pide el nombre de usuario ese es el nombre de correo en esta parte traten de ser lo más original posible es decir apegado a su realidad apegado a su nombre porque ese correo no solamente lo vamos a usar para uso escolar sino que la universidad lo van a usar y cuando ya tenga un empleo es posible que usen el mismo correo en su empleo es decir sean lo más apegado a su persona en este caso yo pondré el mismo nombre punto le voy a agregar un punto para que no me diga que hay un usuario con ese mismo nombre la contraseña utilice una contraseña que sea difícil para los demás pero que usted las recuerde confirmar contraseña y vamos a ver la opción que dice siguiente esperemos que no haya un usuario registrado en ese nombre y ya hay un usuario que ya está registrado con ese nombre vamos a agregarle vamos a agregarle la primera letra de segundo apellido a ver que nos dice google o google como lo conoce como lo conocen muchos nos dice que está bien vamos a verificar el número de teléfono aquí vemos nuestro número de teléfono aquí vemos nuestro número de teléfono aquí vemos nuestro número de teléfono seguicos vamos a seguir paso y la mano opción siguiente esperamos unos segundos que Google nos redireccione a la siguiente pantalla vemos aquí ya aquí son varias opciones que Google nos ofrece ustedes pueden darle a omitir pueden dar a aceptar yo les voy a dar a aceptar porque yo en mi celular realizo videollamada entre otras la siguiente pantalla es privacidad y condiciones ustedes si quieren lo leen les recomiendo que lo leen como yo he leído anteriormente las condiciones, le do a la opción que dice acepto esperamos unos segundos y ya nuestro correo está creado, como yo me doy cuenta que mi correo está creado me mandó a la pantalla principal de Google y donde decía iniciar sesión anteriormente está un icono con la primera letra del nombre de la persona que está creando el correo como el nombre comienza con E aquí el icono es una E entonces está el siguiente paso comenzar a utilizar mi correo electrónico para eso voy a la opción que dice Gmail y eso es para entrar a la pantalla principal de mi correo electrónico de mi Gmail ahí están los correos que yo envío los correos que yo recibo bueno mientras esperamos un pequeño error vamos a dar la opción volver a intentarlo para que Google me redireccione a mi pantalla principal de Gmail se ha cerrado cerrado la sesión que lo da mi correo esos son errores que pueden suceder solamente tienen que iniciar darle a su correo poner la clave que anteriormente han elegido unos segundos para entrar a mi pantalla principal de mi correo electrónico ahí vamos y como vemos aquí nuestra pantalla principal de Gmail aquí Google nos da la bienvenida tenemos que configurar como queremos que salga nuestro correo se refleja nuestro correo predeterminado entonces aquí nuestro correo van a salir de una forma predeterminada tenemos el primer correo que es del equipo de comunicaciones de Google entonces queridos estudiantes espero que les haya gustado este video tutorial utilicen su correo electrónico ahora que estamos en cuarentena no salgan de su casa comuníquense vía vía correo electrónico vía de más plataformas y este tema le va a servir para toda la vida yo utilizo correo para todo para mi cuenta para mi negocio es decir para todo utilizamos correo electrónico y espero que les saquen provecho de este tema y recuerden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo más videos relacionados a este tema el siguiente video tutorial será cómo enviar un correo electrónico así que nos vemos en el próximo video tutorial un correo Gracias.